¡Hola, hola! Bienvenidos a Creaciones Maritza. Aprovechando la actualización del nuevo mapa de Amonaz, hoy te voy a enseñar a hacer un peluche de estos lindos muñequitos del juego que sigue aún muy de moda. Si eres nuevo por aquí puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así vamos con el paso a paso. Tengo aquí este molde que lo voy a dejar en la cajita de la descripción del video para que puedas descargarlo y si quieres hacer de las medidas que yo estoy haciendo. Esto lo vamos a traspasar a una tela del color del muñequito que tú quieras hacer. Yo he elegido el color rojo y lo estoy haciendo de una tela usada que es un polo de algodón y lo voy a traspasar aquí en las medidas. Este es el cuerpo del peluche, la mochila y la visera. Luego que he traspasado así vamos a cortar dejando medio centímetro en las orillas para luego pasar a coser. Esta es la mochila y este es el cuerpo y esta es la visera. Voy a coger lo que sería el cuerpo del peluche y he dejado aquí una parte de la costura del polo que estoy usando para aprovechar la costura que tenía aquí en las orillas y vamos a empezar a coser. Lo puedes hacer a mano o a máquina dependiendo como mejor prefieras y vamos a dejar siempre al borde más o menos medio centímetro y así vamos a estar cosiendo alrededor del molde del cuerpo de este peluche y ya que lo tengamos cosido yo he dejado en un lado más o menos 4 centímetros sin coser para voltear la tela y por supuesto por ahí empezar a rellenar. Ya que lo tengamos volteado totalmente vamos a traer un poco de relleno de cojín con apa que es como se le conoce a este relleno y vamos a empezar a llenar todo el cuerpo de este peluche. Lo mismo vamos a hacer con la visera y con la mochila que también le he dejado un espacio. Ya que lo tengamos relleno bien relleno o de la forma como nosotros deseemos vamos a empezar a cerrar el espacio que hemos dejado para meter el relleno y lo vamos a hacer obviamente con el hilo color de la tela que estamos usando entonces yo estoy usando el rojo porque la tela es roja vamos a seguir cosiendo con mucho cuidado para darle un buen acabado y no se note lo que estamos cosiendo ya que lo tengamos bien cosido también he cosido y rellenado la mochila y la visera entonces ahora voy a coser la mochila a la espalda del peluche y a ojo lo pueden poner o lo pueden medir también con la regla o con el centímetro para tener una mejor guía ya que tengan establecido donde lo van a coser en la mitad de la espalda del peluche lo van a empezar a hacer de esta manera con mucho cuidado haciendo una costura profunda para que esta costura no se note y lo van a empezar a hacer así como se aprecia en el video es muy fácil muy sencillo y muy rápido de hacer es un peluche sumamente sencillo que consta solamente de tres partes y así vamos a seguir pegando miren muy fácil así como se aprecia y queda muy bonito y no se nota la costura que hemos hecho ya que lo tengamos pegada la mochila ahora vamos con la visera en este caso también vamos a medir de la misma manera como hemos hecho en la mochila lo vamos a colocar en el centro y vamos a empezar a coser con hilo blanco porque la visera es de color blanco que yo la hice o la estoy haciendo de paño lenci blanco pero claro ustedes pueden usar cualquier tela que tengan a la mano y así igual que la mochila vamos a seguir cosiendo así como se aprecia en una costura profunda para que no se note ya que lo tengamos cosido voy a pegar esta cinta satinada negra alrededor de la visera para darle un mejor acabado y para darle el estilo que tienen que tienen estos muñequitos de este divertido juego que todos los chicos y hasta adultos lo vienen jugando entonces así queda nuestro peluche de Among Us muy simpático bien rellenito y muy bonito fácil y rápido de hacer con tela que tengas en casa usada o nueva eso depende de la disposición con la que cuentes pero así puedes hacer un peluche de una forma fácil y rápida para arreglar a los chicos en casa y tengan con que jugar con este muñequito que está en este juego tan simpático y muy de moda este muñequito también es desestresante porque al presionarlo se siente muy bien y así podemos apreciarlo me ha encantado esta manualidad espero que a ti también te guste que te animes a hacerlo que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales con tus familiares y amigos así mismo que me dejes un like y muy importante no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos así mismo me gustaría mucho que me dejes un comentario que yo encantada lo leeré y te responderé y si tienes alguna sugerencia o petición también puedes dejármelo en los comentarios conmigo será hasta la próxima que tengas un excelente día cuídate mucho y que Dios te bendiga bye bye they won't understand that this world is nothing but a game que te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te fascina tu bendiga y que Dios te bendiga y que Dios